Otta Mendy Y le pega con un tubo Es una tapada espectacular ¡Tap en Goethe! ¡Gol! ¡Goloso para ponerse arriba! Cuidado que hay tiempo para mucho Será seguramente un gol que dicte el ánimo de la charla en el vestuario Le viene como anillo el dedo Haber anotado justo antes que termine el primer tiempo Ahora que han pasado adelante en el marcador La alegría de Mourinho después del gol